J Balvin, durante el concierto que ofreció esta noche en el Coliseo Yucatán. Fotos, Gloria Montero Leal J Balvin, durante el concierto que ofreció esta noche en el Coliseo Yucatán. Fotos, Gloria Montero Leal J Balvin, durante el concierto que ofreció esta noche en el Coliseo Yucatán. Fotos, Gloria Montero Leal J Balvin, durante el concierto que ofreció esta noche en el Coliseo Yucatán. Fotos, Gloria Montero Leal J Balvin, durante el concierto que ofreció esta noche en el Coliseo Yucatán. Fotos, Gloria Montero Leal la música urbana retumbó anoche con una de sus máximos exponentes, J Balvin, quien desde el inicio de su presentación marcó la pauta entre un público no solo juvenil sino también conformado por niños y adolescentes. Fue mi gente tras un conteo de 60 segundos visibles en imponentes pantallas gigantes, el track que arrancó un setlist de más de 20 canciones y armó un auténtico ambiente de perreo en el Coliseo Yucatán. La temperatura y el baile fueron subiendo y alcanzaron uno de sus mejores momentos con Sorry, un éxito de grandes alcances en las plataformas de la mano de Justin Bieber. Totalmente cómodo al vestir, portó un conjunto deportivo, Balvin se paseaba de un lado a otro del escenario y en una pasarela que le permitía estar más cerca de mi gente. Como una auténtica lección de escuela corearon bonita y el perreo nuevamente subió de intensidad. Balvin dejó el escenario principal y se trasladó a una zona llamada Bestake junto a la zona de palcos, desde donde hizo cantar y brincar a sus fans con mi cama, Soy peor y ahora dice, fue una perspectiva más de antro la que conformó este bloque de temas. Aunque durante muchos años el reggaetón fue duramente criticado, hay que reconocer que Balvin ha sido un puente para que millones de personas hayan adoptado como favorito el género que abandera. Su energía la explotó al 100% logrando hacer bailar, gritar y contagiar con sensualidad, ahí vamos y sigo extrañándote. Como se esperaba, el final fue una euforia total y maratónica de baile al ritmo de No es justo, X y Ginza. El parcero y su gente vivieron una auténtica fiesta, Santiago Cortés Pérez.